Ya son muchas navidades que se dedoscan a la mesa, tus padres y tus hermanos extrañamos tu presencia. Hace falta tu alegría y también tus ocurrencias, sin ti ya no hay noche buena, para mí todo es tristeza. De nuestro lado te fuiste, pues Diosito así lo quiso, tu regalo para siempre estará en el arbolito. Sus luces parecen lágrimas, que lloran porque te has ido, por favor seca mi llanto, o llora junto conmigo, por volver a ver tus ojos. Yo le haría lo que no tengo, por haberte conocido, a mi Dios yo le agradezco. Espérame ahí que un día, volveremos a encontrarnos, para estar siempre contigo, no volver a separarnos. Tu retrato está colgado, y me miras fijamente, pareciera sonreírme, pero solo está en mi mente. Ya son muchas navidades, y no puedo acostumbrarme, sé que no volveré a verte, y ese es el dolor más grande. Perdóname si el dolor, de mi llanto te incomoda, yo sé bien que allá en el cielo, estarás feliz ahora. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde te has ido, cuánto tiempo ha transcurrido, a mí me hubiera gustado, estar más tiempo contigo. Por volver a ver tus ojos, yo haría lo que no tengo, por haberte conocido, a mi Dios yo le agradezco. Espérame ahí que un día, volveremos a encontrarnos, para estar siempre contigo, no volver a separarnos. Espérame ahí que un día, volveremos a encontrarnos.